Si a usted o a sus niños les encantan los trenes, uno de los mejores lugares para verlos está justo aquí en la Bahía de Tampa. Así mismito, nuestra Brianda Villegas nos lleva a esta joya situada en Plant City llamada el Museo del Ferrocarril Robert W. Willard. Aquí estamos en la plataforma que está al lado del museo. Aquí pueden ver varios trenes que no solo son un espectáculo, pero también son divertidos para escuchar. La siguiente parada de nuestro recorrido de joyas se encuentra en las vías de la histórica ciudad de Plant City. Es el Museo del Ferrocarril Robert W. Willard. Carrie Barker dice que ella y su nieto, quien ama los trenes, tenían que visitar. Tener trenes es una de las cosas con las que los niños pueden jugar solos. No necesitan a nadie más. Este museo se encuentra en un depósito original, construido hace más de 100 años. No había ninguna carretera grande que pasara por aquí, que se pudiera tomar, así que el ferrocarril fue la respuesta. Adentro verá el equipo que se utilizaba en la época y artefactos como maletas viejas. Fuera encontrará una plataforma construida por la ciudad, donde los visitantes pueden ver pasar los trenes con seguridad. Fue algo que cambió muchas vidas, como el teléfono y la electricidad, o lo que sea, y sigue siendo una función importante del comercio interestatal hoy en día. El museo sirve ahora para honrar una rica historia, que según Carrie, podría hacerle sentir como si hubiera conseguido un boleto de oro al visitarlo. Y para que la gente mayor venga y enseñe a sus hijos cómo se construyó América. El museo está abierto de martes a sábado de mediodía hasta las 4 de la tarde, y esta plataforma está abierta todos los días. En Plant City, soy Brianda Villegas, Noticias Tampa Hoy. ¡Wow! Brianda es lo máximo. ¡Qué divertidas estas historias! Aunque hace frío, ella anda por allí en la calle buscando, es más, el mejor trabajo de WFL. ¿Verdad que sí? Definitivamente. A mí me encantan los trenes, a ti también. Me encantan. Y más si tengo la oportunidad de verlos así como ella, pues mejor aún. Mejor, exacto. Bueno, Brianda, gracias. Y recuerdo que si usted sabe de alguna joya de la Bahía de Tampa que quiera recomendarnos, solo escriba un correo a gems.wfl.com. Ya volvemos.